Estaba haciendo una residencia de arte en este hotel y de repente estalló la crisis del coronavirus y cancelaron mi vuelo de vuelta a España y cerraron el hotel. Y fueron tan amables que me dejaron quedarme pintando con el hotel cerrado. Bueno, ya no más. Ya te dejo, amor mío. Sigue disfrutando tanto. ¿Cómo he disfrutado hablando contigo? Es como si me hubiera ido de plan. Ha sido divertidísimo, divertidísimo. Mañana otro poco más. Adiós, mi cielo, mi tesoro. Gracias.